A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos, porque mi estado, Veracruz, porque mi padre era veracruzano, padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones. Y ese era el principal problema en Veracruz. Y ahora, por primera vez en bastante tiempo, se tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia. En contra de nadie, le tengo toda la confianza. Y espero que en este caso las autoridades que están analizando el asunto, porque además es apenas una instancia que resuelvan con apego a la verdad, sobre todo, no sólo con apego a derecho, sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos y se resuelva. Que haya justicia, eso es lo que pide.